Let's go boys ¿Lo queréis esconder? Muy buenas a todos chicos que tal yo soy GandiaDiez y aquí estamos en un nuevo video Y hoy estoy con MiniBoyer ¿Yo quien soy tío? Es que es tonto el niño este El gilipollas Es que no se quien soy tío el bigote es No me gusta tío Y estamos con yo soy Xavi Y hoy nos hemos reunido aquí Para hacer el ¿Cómo se llama? El celo destrucción motherfucking challenge Toma ¿Te gusta? Y por el medio un mentirador también Bueno lo tengo que explicar yo Eres aquí el youtuber Vale esto consiste en que tenemos dos boles Y con papelitos dentro Hay papelitos dentro enséñalo por favor Vale cada papelito en este bol El verde hay temática Por así decirlo hay futbolistas Hay youtubers hay electrónica Y aquí hay letras Por ejemplo la O la R la S Una letra Cada vez que falle uno Pues nada va por rondas Cada vez elegimos una letra y una temática Y vamos diciendo acorde con esto Y hay 10 segundos hay tiempo El que falle pues Cela Celopan ¡Celopan! Como se nota en una chillere eh! ¿Cómo lo explicas? Esta idea no es nuestra Es que va con retraso el niño Vete a casa al Pokémon Tío en javier y hay un llenado tío este chaleño es nuestro lo hemos visto en otros canales y la verdad pues que nos pareció buena idea y la traemos aquí con electrónica con qué letra en el fallo de la electrónica porque lo hemos puesto si electrónica es por ejemplo un portátil una de todo lo que es electrónica todo lo que se enchufe todo lo que se enchufe a la letra v la letra empieza yo entonces no v video vale no con electrónica eso que electrodoméstico eso que eso se enciende eso se enciende un videojuego una papureta papureta ya está papureta claro que es una papureta eso que hace que es para limpiar los cristales que una papureta que da presión calor maravá voleta va vehículo y yo aquí a lo mejor de un poco más nada al primero cuando lo vas a poner en la nariz y lo aguanto yo para que no se vaya arriba arriba tiene que ver la nariz para arriba no vamos a ver tú siempre un de la vida y no mejor al día No pasa nada Uff, mierda, se ha quedado mierda Eh, no vale, tío Me está tirando aquí un tiro Marcas Marcas Hay que hacerlo rápido Por la F, marcas por la F FIFA La FIFA, tío Sí, 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 me toca a mí Va, rápido, rápido Vale, yo ya lo sé Fila ¿Fila es una marca? Vale, ¿es una marca? Forum Sport Ostia Ferrari Ollo 10 Filemon ¿Qué? Otra, otra ¿Qué es Filemon, tío? Es un personaje 9 8 7 Frappelate ¿Qué dices? Es una marca de café O sea, un tipo de café Puede ser Es un tipo No es una marca No es una marca Tío, yo qué sé, chaval 5 4 Freshyswiss Una marca de... 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 Tío ¿Qué dices? Es una marca de organizados De los Simpsons Otro celo Joder Espera, ahora, como te toca a ti Como te toca a ti, te vas a cagar, eh Espero no pillar La fijar, la fijar, la fijar, la fijar Uy, madre Eh, me voy a quedar... es que sí Ahora después como... te la quité Te la quité Te quedaré sin pelo, tío Es que te asco, dente Es que te asco, dente No ojalá que quité Me quitaba las pestañas, tío Es cierto esto sería calor eh no futbolistas no me jodas esta es la que no quería es que no me sé ninguno ostia me toca a mi no? que hijoputa Bale eso es por V Barragán ostia te la he sacado gracias tio 10 9 8 7 que me estas contando 8 joder 3 2 1 si se lo dicho yo a ver que no me has retrasado los 3 que iba a perder en esta tío joder esto es una mierda macho refuerzalo joder tío madre mía tío ostia puta ostia puta tío jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj 10 9 8 8 5 4 3 2 Chancleta 88 Chancleta Me toca Me quito el sudor Se me va a ir Tengo mocos Espero que no Tengo ya En HD Pero tu estas mas lamentable La verdad es que si Animales Me toca Animales por S Serpiente Hostia Que me va a tocar a mi eh 10 9 8 7 6 5 Soy yo Salamandra Salamandra Salgijuega Cuéntale No se puede ir sin nada 10 9 8 7 6 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 Eso no vale Estas a tope tio 1 Ya esta 1 0,5 Sardina Salmón Ostras se va a ser un moco Y a mi la salida Dime que no se va a ser un moco No 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 Es imposible Venga eh esa la licita A veras Adios Tijeras Oh si si aquí Estras ostia Países Países 7 Eres tu no Si te toca a ti Hombre no me jodas tio 10 9 No me jodas no puede ser tio 8 7 Zailandia 6 5 4 Zumboria 3 tío 2 1 por zaragoza yo no hago el dios y la urea no había valido es que va sin lado y un corte como es lo que voy a ir a la mente que como no se ha quedado aquí yo no es que igual si el país en áfrica gilipollas tengo más de los grafios de la vez imposible no a ver ahora ya grajea no me jodas tío ya no me cabecero en la cara si es que ya no voy a respirar tío estoy a joder ahora ya está tío es que estoy ahogando no 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 te lo quites ahorita que me estoy ahogando en serio te lo juro tío si me más tamponado aquí como le hubo acabado jajajaja a ver el mío tío estas bien tío si si yo creo que yo no vas a volver a cagar eh bueno pero no te queda el castigo de la tarajera madre mía la cojo yo madre mía madre mía madre mía ahí se habla no se ve mira que pelo lleva a cada vez no metele metele lo has visto y aprovechar lo que es si en serio y trae la papelera porque este chaval lo va a pasar mal que no mmm hijo de puta es de tu es churri es que es churri si cabrón pero bueno ya jajajaja ya lo tenía dicho pues nada chavales hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado ha sido algo diferente así que bueno mmm veremos como queda y me están llamando mi abuela dime no regresas y en casa ah puedes decir una cosa si digues di que le den a like y se suscriban eso que me voy a decir tu di dale a like y suscríbete dale a like y suscríbete si le das muchos likes haremos una segunda parte no tu te atreves me atreves me atreves y nos vemos ya en el próximo video adiós chau chau hay chau chau ano chau 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 gall chau she au chau ¡Gracias!